Pero realmente todos sus tiros están teniendo mucho sentido, ¿no? En pista Sergio Rodríguez. Ha cambiado ya de base Pablo Lasso en este primer cuarto a un minuto para acabar el primer periodo. Bueno, ha cambiado de base porque Llull se mantiene en pista. Juega con tres bajitos ahora Llull, Sergio Rodríguez y Rudy Fernández. Ahí va el Chacho. Deja para Salamés. Y la primera asistencia del Chacho. La magia del Chacho. El mate de Salamés. Televisión española de deportes. En teledeporte. Buena noticia, por tanto. Sí, sí, sin duda. Y bueno, un primer cuarto claramente dominado por el Valencia. Además, desde las tres primeras jugadas, cuando se ha plantado en un 8-0. Y a través de esa combinación, que no es nada fácil, de por un lado una defensa muy férrea. Yo creo que unos conceptos muy claros, ¿no? Como por ejemplo la carga del rebote para evitar los contraataques. Y luego cerrándose muy bien esas posiciones interior que tanto hace daño gente como Mirotic, ¿no? Y en ataque, pues bueno, solo hace falta ver los 23 puntos que llevan, ¿no? Un ataque muy fluido, encontrando la marea a las veces buena. Con los dos mejores equipos en ataque, el Real Madrid casi 90 puntos por partido. 87 firma por partido el equipo valenciano. Que recuerden que ha ganado los tres últimos partidos prácticamente en el último segundo. Llega Sergio Rodríguez. Que en tres acciones en ataque le ha dado pequeño cambio al juego del Real Madrid. Ha fallado ahora el tiro de tres, el Chacho. Pone la bola en juego, el Real Madrid presiona toda la pista. Valencia que bien ha salido ahora. No ha entrado la Leo para Slotter. El aliv que le lanzaba Sergio Rodríguez. La bola sigue para Darden. Pone calma ahora el equipo blanco, pero hasta esto le cuesta hoy al Real Madrid. Ahí va Sergio Rodríguez, el triple, todos la quinta. Y aquí el que baja, cuarta, se queda. ¡Uh! ¡Qué canasta! ¡Castón! Partidazo de Pau Rivas, 11 puntos máximo, anotador del partido. 49-39. Ahí va Treiper, ha puesto la mano. No, hay falta. Hay falta el Afallet, cuatro ya, ¿eh? Sí, sí. Cuatro, Valencia, Básquet. Pero creo que es un riesgo que Valencia está dispuesto a asumir, ¿no? Que evidentemente a esta defensa le va a costar un montón de faltas, pero... El Real Madrid, minuto y medio para el final. Gana por cuatro Valencia Básquet para el final del tercer cuarto. Juega Sergio Rodríguez que está en pista. Para Rudy. Ahora el Madrid jugando con los dos Sergios, Rudy, Minotti y Slotter. A punto de recuperar ahí Lafallet. Un pase de extremo, de riesgo extremo. Romain Sato. Que no es que venga a hacer la mejor de sus temporadas en Fenerbahce, pero ya lo hemos dicho antes, en Panacinaikos fue campeón de la Euroliga. El jugador que en Fenerbahce no hizo nadie, ¿no? Sí. Jugador nacido en la República Centroafricana. Lanzamiento de tres de Abrines. No. El rebote largo para Marcelinho. A 14 sube la cuenta de posesión. Lanzamiento de tres de Papá Nicolau. Tri, 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 triple. Triple de Papá Nicolau. El lanzamiento de tres, ¿no? Ya Stilderman lleva cinco puntos. Ahora está en el banquillo con esos dolores en la mano izquierda. El rebote para Víctor Sada. Lampe, canasta de Lampe. Hay dos o tres que no están donde deberían estar, ¿no? Y no tienen la posición cogida. Bloqueado su hombre. Marcelinho ha puesto la vuelo tres puntos en más de siete minutos de juego. Venga, Marcelinho. La pierde ahora. La pierde de menor calidad o de peor calidad, ¿no? Y mientras tanto, el Barcelona, pues eso, vuelve otra vez a buscar sus opciones. Y al final, pues ahí tiene a Tomic. Venga, Marcelinho. Marcelinho corto. El rebote para Costas. Papá Nicolau. El triple de Navarro. Tres, 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 tres. Doloren, no sé si en la muela. Dante Tomic. Presionando toda la pista. El Valencia Basket. Y tiene fruto. Justificar, ¿no? Pero están yendo los dos equipos un poco más allá en los tipos de error, ¿no? Entonces ya han perdido varios balones un poco inclasificables, ¿no? Sale ahora la bola Navarro, que está libre de marca. Ha entrado en pista también a Brines. Yo creo que no sé si el Valencia se ha enterado que había salido Navarro. Porque vamos, en la muela juega absolutamente solo. No ha notado un poco bajo el aro Lampe. En la última acción del primer cuarto para el Barcelona. Está en bonus el Valencia. Si hace falta serán tiros libres. Cinco segundos. Ah, no, Paso. No, Paso. Sí, sí. Paso el puesto. Ha girado raro, desde luego. Y hay tiempo muerto, ¿eh? Tiempo muerto que pide Valencia Basket. Perasovic para preparar estos doce segundos. Ahora ahí Pascual con Jacob Pullen. Vamos a ver cuál, ¿eh? Mira, mira, mira. Se para. Y ahora ahí, pim, pam. Están viajándose, dándose, defendiendo. Y bueno, y eso. Y metiendo catorce-dieciséis. Víctor Sada, línea de fondo. Bien ganada ahora. Veía a la hora como una pifina. Ahora ha fallado sus últimos lanzamientos. Navarro tiene el balón. Agancar a Navarro. El pase entero para Tomech. Tomech para Sada. Pase extra para Papá Nicolau, que intentaba levantar la bola. Aguanta Papá Nicolau. Salto entre dos. Balón para... Valencia Basket. Pues la defensa de Valencia Basket. Permite recuperar ese balón después del salto entre dos. Y la flecha le da el balón al equipo de Taroncha. Primera canasta de este segundo cuarto para Romain Sato. En el Valencia Basket. 19-28. Arriba Basconia. Recupera la bola ahora Valencia. Ahí va Lafayette, defendido por Pepe Poeta. Lafayette. Se va hacia adentro. Deja para Dublevich en el triple. No, rebote largo. A ver, a ver, a ver qué ha salido. Pínex, Anemeterio, Tibor Flays. Y con Nochoni. Calca. Escariolo, su cinco inicial. Ahí está Hodge, defendiendo el bloqueo arriba de Plays. Nochoni, siempre de afuera hacia adentro. Ahora pierde la bola Nochoni. Van Rossom el belga. Falta. Sí, ahora queremos ver o tendríamos que ver si realmente quiere recuperar la inicia. Dublevich. Adam Hanga. Ahí va Poeta. Ahora que le pone la mano es Lafayette. Yetis. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver que el árbitro Benjamín se ha puesto. O iba a coger el silbato para pitar una técnica. Ha mirado el banquillo. Ha mirado el banquillo. Y no sabe si la queja ha venido el banquillo o de algo más allá. El árbitro Benjamín que es el más... Primero de Oliver Lafayette. Jugando Víctor Sada. Sada bloqueo directo de Lorbeck. Recibe Dorsey para Juan Carlos Navarro. Navarro pone el centro. Voy a jugar con... Erasem Lorbeck. Balón perdido. Bojan Dublevich. Sube la bola a Sada ante la presión de Oliver Lafayette. Este juega con Bratoleson. Oleson con Sada circula el balón. Nachbar cinta el triple. Tiene a Barton delante. Sada. Cara a cara. Marcelinho. Marcelinho bloqueo directo de Tomic. Hay refirio de ante Tomic. Tomic para Lorbeck. Lorbeck uno contra uno. Se para Lorbeck. Abre para Marcelinho. Tomic pase extra. Triple de Papa. Nicolau adentro. Es triple de Papa Nicolau para Abrines. Abrines. Voy con Erasem Lorbeck. Lorbeck quiere jugar del poste bajo. Lafayette un dos contra uno. Aguanta Lorbeck ante Dublevich. Pues fíjate, la intimidación. Ha perdido... Y ahora ha perdido la bola a Valencia. Dos grandes oportunidades en Valencia. Falta sobre Marcelinho. La segunda en este cuarto. A veces no sabes si es bueno tener o no faltas en un cuarto. Porque quizá ahora en Valencia le gustaría tener. Obregaría. Claro. Tubería que hacerle a Dorsey, por ejemplo. Hacerle una falta ahora, ¿no? Exacto. No, realmente es el único del Barcelona al que debería. Podrías no hacer una falta porque los otros son todos muy buenos tiradores. Ahí va Marcelinho. 1'15 para el final. Ganado por tres, Barcelona. Dorsey. Marcelinho. Punto de perderla. La recupera Marcelinho. Deja para Papá Nicolau en el triple. No. Ese rebote lo toca Choy Tor. Sí, lo lucha y se lo lleva Rafa Martínez. Último minuto. 4'7", 4'7'4", 7'1". Para Barcelona, que pierde la bola ahora Valencia. Así no ganas en el Palau. Ha perdido la bola el Valencia. Con el balón marceleño. 40 segundos. Ha tenido, fíjate, tres oportunidades. En los tres últimos un ataque doble y ahora esta. Joy Torsey. ¡Viva! ¡Viva! ¡Double-Vic! Un doble-Vic que tiene una excelente mano desde el triple. Recupera a Lafayette en esa actividad defensiva. El pase para Rafa. Personal de Abrines. Canasta de Rafa Martínez. Y va a tener el tiro libre adicional. Ahí la recuperación de Lafayette. Luego el pase excelente. Sobre Rafa Martínez Que hizo volar Alex Abrines Va el banquillo con dos faltas El jugador mallorquín es de Unicaja Encontrado Juan Carlos Navarro También Víctor Sada en cancha En lugar de pulen Rafa Martínez al tiro libre dentro Anota Rafa Martínez desde el tiro libre Pues Parcial de 6 a 0 para Valencia Básquet Sada con problemas Recupera a Bartón Campo atrás Campo atrás de Lugos Bartón Lugos Bartón es otro de los jugadores Que tuvo su pasado En el Barça Mira, mira, mira Mira a Gelssoña, sigue en pista ahora Se la quita por detrás Lafayette La lucha del croata Se la lleva el norteamericano Ahí va Sato Hay un despiste general en la defensa No sé si se pensaba que había tiempo muerto Bueno, es que no, 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 no Sí, de parar el crono, ¿no? El triple de Rafa Martínez Que ya se va a los 10 puntos Ganasta de Sada Sí, pero el Barcelona se ha activado ya Caja Sol de Sevilla Caja Sol de Sevilla 67 Ganando el equipo de Sito Alonso Al equipo de Aito García Reneses ¿Cuándo, Nachbar? Para Marcelinho Está haciendo... Ahí va Papá Nicolau Marcelinho se juega el triple ¡No! Rebote para Costas, Papá Nicolau Catorce segundos de posición de nuevo Ahí la puerta atrás para Marcelinho La tocó la Jair Por el partido de Papá Nicolau ¿Cómo es él, no? Tocando un poco... Todo Cuatro rebotes Doce puntos Rebotes, sí, sí Por parte de Dublitz Incluso por parte de Dremann Lichuk Han bajado mucho su rendimiento Y su eficacia, ¿no? En esta segunda gala Y, claro, lógicamente el equipo al final Y son demasiados peros, ¿no? Para poder aguantarlo 7-4, 7-1 Un minuto y medio A punto de perder ahí el Barça ¿Cómo se está poniendo el partido, eh? Sí, sí Ahí va Sergio Llull Y luego, por parte del Madrid Viene el último cuarto de Sergio Rodríguez El último Arreón Ahí va Llull Para Draper Se va por el centro Junto de perder De hecho la pierde Aunque recupera Slotter Falta Falta de nuevo Sobre Rudy de Lafayette Falta de Lafayette Sobre Rudy Tiros libres para Rudy Tercera de Lafayette La protestan todas ahora Por Lafayette Vamos a entrar en los dos últimos minutos Uno arriba el Real Madrid Que busca la victoria número 23 De manera consecutiva Mantenerse invicto En la Liga Endesa Ahí va el triple Yui Tri, 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 tri Dos tiros libres Tenemos ya los dos equipos en bonus Por tanto Se van a hacer largos Estos cuatro minutos de juego La capa 10 Flotaba perfectamente Rebote para Mirotic Ahí va Sergio Rodríguez Se para Deja para Sergio Yui en el triple No El rebote para Mirotic